Cobre del sorsal Cobre del sorsal que arrastra hacia el tormento de un tupí A un indio que ha olvidado en un lugar Ligado ahora hacia un cielo de albañil Y con dureza viene a recordarme A una figura lejos Y a cuanto el río crece más está Cerca del temporal Sangre y humedad De un pobre rancherío en la orilla Que está apartado y siempre trabajar, siempre trabajar En la periferia del jornal El sol se va azotando en el lomo De una estructura vieja Y el silencio se agarra de la voz Para después cantar Río, será que tiene que pasar mal tiempo Río, parte del remanso suena por dentro Río, crecida de la historia Y jornaleros Río, la sombra se mezcla en mi pensamiento Y antes Y antes Todo es pasará, todo pasará Sé que pronto el río bajará Río, la sombra se mezcla en mi pensamiento Río, la sombra se mezcla en mi pensamiento Y antes ¿No? 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 Gracias por ver el video.